Sí, una fichadura mal por esto lo que pasó, de gracia y con suerte, por decirlo así. Y bueno, veníamos, venía yo manejando y agarró, se desprendió la rueda, digamos así, salió, me tiró para un lado, le traté de mantenerle y me volvió a tirar cuando volvió, giró el camión así de la nada, digamos así. Sí, giró y bueno, ya estamos, hoy te puedo contar, como uno dice, la gracia con suerte. Bueno, están transportando por lo que se ve, mercaderías, comestibles, ¿venía solo en el camión, Leonardo? Sí, sí, estamos transportando con mercadería como lo ve, pero venía con mi compañero, venía ahí, él, nosotros veníamos de ayer, veníamos a un viaje, nos quedamos descansados en el Dorado y él me pasó acá en Libertad, que yo manejo porque ya no daba más él y acá yo traje, traje hasta acá, hasta acá llegué, faltando pocos kilómetros ahí nomás, porque acá arriba nomás estábamos para llegar. Sí, eso es por ahí lo más doloroso, ¿no? Sí, eso es lo más triste, pero bueno, gracias. Decime, Leonardo, no había, por suerte tampoco tenías mucho tránsito, ni ningún vehículo que estuviese viniendo, digamos, de la mano contraria. No, eso por suerte no venía nadie, de contrario, digamos, pero atrás venían así dos móviles y se dieron cuenta cuando salió la rueda y, bueno, volqué y ellos rápido, gracias a ellos también rápido, me socorrieron, digamos, a mí y a mi compañero y pudimos salir ahí. Y decime, por suerte, por lo que vemos, solamente te han pasado o lesiones menores, ¿no? Sí, sí, me fracturó mi tabique, tengo un punto acá y después dolor de golpe muscular, nada más. A mi compañero lo mismo, dolor muscular, nada más. Por suerte, la sacamos barata. A mi compañero lo mismo, dolor muscular, nada más.